Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos de nuevo a Plantas Contra Zombies. Vamos a probar otro nuevo minijuego. Bueno, vamos a darle a comenzar, pero antes de nada voy a ir al Jardín Zen un momentito. Recordad que necesito fumigar a estas y ya tengo dinero, pues mira, voy a aprovechar, ¿no? Hay que cuidar nuestra plantica, mira que maja ella. Mira, y nos da más dinero, con lo cual hay que invertir. Invertir, mira ya brillan y todo, están contentas, felices, alegres, de todo aquí ya. Vale, ya las hemos fumigado, así que ya podéis darme dinero. Volver al menú. Más formas de jugar. Puzzle. Rompejarrones. Este ya le vimos, pero vamos a ir viéndolo para ver los diferentes modos, ¿no? Se salió en la historia, de hecho, incluso de noche creo que fue. Esto es un rompejarrones. Bueno, pues, algunos de estos niveles son muy difíciles. Buena suerte. ¿Qué tenemos que hacer? Para todos aquellos que no hayáis visto toda la aventura que es subir, todo el modo historia que es subir plantas contra zombies. Básicamente rompemos zombies, de forma aleatoria nos van saliendo zombies en los jarrones o nuevas plantas o nuevas cosas para poner. Entonces, vamos a recoger. Gracias. Vamos a ver qué hay aquí. Y vamos rompiendo. Perfecto. Y vamos poniendo nuestras plantas. ¡Ay! Me ha desaparecido. Fatal. Ve poniéndolas. Madre mía, ¿qué he hecho yo? ¿Qué le he puesto aquí? ¡No! Liada, padre, como siempre. Yo siempre liándola. Brutal. Brutal. Fatal lo estoy haciendo. Brutal. Vamos a partir. Hay que tener cuidado porque, claro, no sabes lo que te va a parecer. No tienes ni idea de lo que te va a parecer. Pero bueno, así funciona esto. Vamos a ver qué hay aquí. Por ejemplo, vamos a poner este aquí. Se lo carga. Este también se lo va a cargar rápido. Vamos a ver, yo qué sé. Vamos a ir sacando zombitos de forma rápida. Porque van desapareciendo las plantas. Así que nada, vamos poniéndolas. Y ya está. Esto parece ser que ha terminado bien. Por ponerla... Alas. Muy buenas. Y ahora esperar a que destruyan este. Pon. 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 Venga, caí. Pon. Pon. Venga. Madre mía, que destrozo. Esta que he puesto aquí que se me ha escurrió. Ha sido muy burro eso. Pero bueno. Da igual. Venga, venga. Mira cuántas moneditas. A ver. Vamos a echar otra, ¿vale? A ver si nos sale un poquito mejor. Y a ver si hay un poquito más de variedad. Porque esto, supongo yo, que tiene mucha aleatoriedad. Toma ya, pedazo de palabra. Vamos a echar otra. Aunque la hayamos conseguido, ¿eh? Pero vamos a ir a lo seguro. A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. Y a ver qué hay aquí. Y a ver qué hay aquí. Vale. Este fuera. Sigamos. Rápidamente. Aquí que aparece un zombie. Aquí nos puede aparecer otro. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos por aquí. No pasa nada si se ha desaparecido. Este explota. Me aparecen más zombies. Así que sin problema. Este lo vamos a poner aquí. Vale. Vamos a ir abriendo. A ver qué nos vamos encontrando. Aquí. Estuvo aquí. Y sin problema. Como veis son partidas muy rápidas. Vale. Este está muy fácil. Ya está. Esto ya está terminado. Así que nada. Por ponerlas todas. Bueno, esas se ha puesto ahí. Pues ala, ahí. Y más monedita. Que además viene muy bien este modo. Oye. Porque además es rápido. Y conseguimos monedas muy rápido. Oye. No está nada mal, ¿eh? Vamos a echar otra, ¿vale? Porque además, aparte de ver el modo, hay que no quede tan corto, ¿no? Porque la verdad es que las partidas duran muy poco. Pero, oye, no viene mal, ¿eh? Vamos a darle un poquito más de intensidad. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Pues nada. Sin problema. Vamos poniéndolas. Por ejemplo. Por el quema da. Tú por aquí. Vale. Se ponen solas porque sí. Eso es interesante. Ya tenemos cubiertas todas. Y nada. Vamos a partir aquí rápido. Vamos a darle intensidad. Oye, mira, dando monedas rápido. Pues mira, perfecto. ¡Hala! Terminado y más moneditas que vamos. Oye, no es una mala forma, ¿eh? Hombre, quizás hay formas más rápidas de conseguir dinero, ¿no? Pero mira. Oye. Bueno, no te quedas quedado tanto. Ahora que lo he visto. Mira, qué bajo. Bueno, este es el rompejarrones, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el rompejarrones. Vale. Y estos son los tres minijuegos. Bueno, minijuegos. Tres modos del modo puzzle. Pero bueno, viene bien para ir viendo cómo va la cosa. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir a la tienda un momentito. Vamos a comprar esta también. Así ya lo tengo. Y ver qué podemos. ¿Qué es esto? Anda, mira. En este jardín de setas podrás plantar tus setas zen que se duermen durante el día. Pero son treinta mil. Y esto es, en este acuario zen podrás plantar tus plantas acuáticas zen. Vale, interesante. ¿Esto qué es? Con esta carretilla podrás transportar plantas de un jardín zen a otro. Interesante. Me habéis dicho, sí, cómprate el caracol. Stinky, el caracol te ayuda a recoger monedas del jardín zen. No está mal. Son tres mil, pero no tengo dinero, ¿no? Efectivamente, no tengo dinero. Bueno, ¿esto qué es? Este brote misterioso irá a tu jardín zen. Haz que crezca todo y verás que bien te recompensa. Supongo que son plantas y demás cosas, ¿no? Vale, aquí tenemos paquetes de yozomi infinito, los diferentes paquetes, mazos y demás. Los nueve espacios, que la verdad es que necesitaría dinerillo, la verdad. Y podría comprar estas también. Bueno, pero mira, está interesante. Mira, vamos a ir plantando poquito a poco esta, para que crezca un poquito. Porque además pide hasta que se haga mini, mini, mini como esta. Vamos a esperar a que crezca un poquito. Porque nos va a volver a pedir agua. Mira, está ya andando dinero. Y cuando tenga money, 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 pues me compraré a Stinky el caracol. Lo que pasa es que prefiero tener más plantas, ¿no? Porque el caracol supongo que será más efectivo cuantas más plantas haya. Y efectivamente comprar los diferentes modos de juego. Obvio está, ¿no? Vamos a esperar un poquito más. Dame más monedas, di que sí. Son poquitas, pero bueno, de 10 en 10. Pero poquito a poco vamos ahorrando. Ahí me pide ya. A ver si crece, jodida. Venga, crece. Te exijo que me pidas agua. O si no... Ahí estamos. Vale, genial. Pero quieres crecer de una... A ver, estas ya están ahí resplandecientes, como me gusta. Este jardín aquí, alguien me ha roto la ventana. Necesitas, no pasa nada. Ahí estamos. Ya eres un poquito más mayor. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Perdonad que el rompejarrón es dure tan poquito. Pero bueno, 3 partidas. Conseguimos un poquito de dinero. El trofeo. Y luego 5 monedas de oro por cada rompejarrón que terminemos. Me imagino que habrá modos, evidentemente, que nos darán muchas más monedas. Que nos bla, 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 bla. Modos... Yo creo que el modo infinito y demás. Si ponen las margaritas estas, conseguirás de forma más rápida dinero. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No dejes de darle like y favoritos si os ha gustado. Es una forma de agradecer el apoyo. Y bueno, pues que haya más vídeos y demás. Es una forma de dar soporte, ¿no? De dar soporte al canal y a la comunidad. Y nada, dejadme en los comentarios qué os parece. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludito. Y hasta la próxima. Chao. Chao.